¡Hola Geeks! ¡Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal! Y bueno, ¿qué es lo que os traemos hoy? Hoy os traemos el último vídeo que grabó J. Dalmau con Leo Bascuñán en Chile En el que van a probar ciertas comidas chilenas a lugares bastante emblemáticos Como por ejemplo a La Piojera, donde hay buenos terremotos Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy Quiero que me dejéis en comentarios si habéis ido a estos lugares, si no ¿Y qué os parece la comida? Quiero que me digáis por orden ¿Qué comida es vuestra? La favorita Así que bueno, no me enrollo mucho más y sin más dilación ¡Dentro vídeo! En el día de hoy nos encontramos en un sitio icónico, La Piojera Estamos aquí en Santiago de Chile Y me habéis recomendado muchísimo que visite este lugar Porque tienen... A tu izquierda el guanta se puso a orinar ¡No! ¡No! No puedo creer Me está meando desde aquí Al lado tuyo Se lleva el piojo encima Se ha puesto a mear, cachai, po hueón Está hueán El sitio icónico, La Piojera Me hubiera recomendado que venga mucho acá A probar el terremoto Que yo creo que este de atrás lleva unos cuantos terremotos Y lo que vamos a probar acá es... Está el ambiente aquí caliente ahora mismo Está el ambiente caliente Es un sitio complicado Estamos en el centro Es un poco zona más humilde El sitio movido Pero bueno, obviamente Yo estoy con el móvil y también llama la atención No vengáis con el móvil así Lo que vamos a hacer en este vídeo Es probar comida típica chilena Segunda parte Tenemos aquí un plato muy conocido Se llama la chorrillana Y así que nada Vamos a probar la comida típica de Chile Oye, esto no sé si lo sabéis Yo supongo que sí Pero para quien no lo sepa La Piojera no se llamaba así O sea, no se llamaba La Piojera cuando empezó Y es que en 1922 Si no recuerdo mal Había un presidente El presidente de aquel momento Que era Arturo Alexandri Que bueno, con sus amigos políticos, etc Le dijeron Oye, te vamos a llevar a una picada A almorzar Y lo trajeron justo a este lugar Entonces él exclamó en un momento En plan de ¿A qué Piojera me habéis traído? Y justo desde ese momento Este lugar empezó a llamarse La Piojera ¿No? En referencia a lo que el presidente En ese momento dijo Algo muy curioso Muy curioso Que yo sé ya desde hace un tiempo Pero no sé si vosotros lo sabéis Así que dejadme en comentarios Si sabíais este dato o no Y lo segundo Dice que va a probar un plato De este lugar Que es La Chorrillana Pero si no recuerdo mal La Chorrillana Se creó Se inventó en Valparaíso En el lugar J.Cruz Creo que era Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué le parece el terremoto Y la comida típica de Pues de La Piojera ¿No? En este caso ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Jeffrey Jeffrey ¿En qué consiste el terremoto? Este helado de piña Helado de piña Dale Agárralo también Échale esa cantidad al vaso Excelente Listo Estamos listos Aquí Vas a abrir Y vas a dejar El líquido hasta por ahí Agarralo Full ¿Esto qué es? El vino ¿Eso es vino? Ahí El orificio es gordis No, no pasa nada Hecho 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 de más ¿Ya está listo? No Vamos a darle ¿Se remueve o se ve tal cual? Revolve Revolve Rara mezclarlo Sí, sí Qué rico Está muy dulce El pipeño está fuerte Creo que le echaron como poco Poco helado Le eché un Echaste poco Esos son gustos Está rico El pipeño acá ¿El pipeño es? El vino Está rico Nada dice que está rico A ver, está muy bueno El problema es el que está Bueno, problema O sea, está muy bueno Y al ser dulce Te puedes tomar Dos o tres Que acabas ya re muerto Que yo creo que este Y atrás lleva unos cuantos terremotos Jeffrey, ¿en qué consiste la chor... Yo me acuerdo cuando los probé Tengo que decir que ha sido De las mejores experiencias Y de las peores Porque, claro Entra muy bien O sea, está muy dulce Entra Entra fantástico Pero, claro No te das cuenta De la merluza Que vas pillando tú Mientras lo estás tomando Es increíble Es increíble Y creo que a él le han puesto El clásico ¿Vale? Que es Pipeño Helado de piña Y granadina Pero creo recordar Que alguna vez Me habéis comentado Que en la piojera También tienen como Variedades de terremoto No sé si esto es así o no Dejadmelo en comentarios Si me estoy equivocando Rihanna La chorrillana es Un picoteo Papas fritas Tiene huevo Tiene chorizo Carne de vacuno Y cebolla La chorrillana Se creó En Valparaíso En un lugar que se llama Jota Cruz No me equivoco el nombre Y sí Lo hicieron en los años 70 No menos nació Después se popularizó En todo Chile Y ahora es muy común En todos lados Y es un arrollado Sí Es cerdo Y es el cuerito del cerdo Es cerdo El cuerito del cerdo ¿Eso es como cocido? Sí ¿O cómo lo hacen? Pues huevo me pasa ¿Un pan? ¿Cómo se dice pan en chileno? En panos Bueno pues aquí tenemos la chorrillana La famosa chorrillana Y esto se hace así Se rompe todo Y ahora esto es para convertirse En unos huevos rotos En España Pero a lo oeste Se pide esto como plato suyo Es sin un problema Realmente él ha dicho Que se parece a los huevos rotos En España No tiene nada que ver En España Al plato que él se refiere De huevos rotos Lleva huevo Patatas fritas Y jamón No lleva nada más Entonces no Esto es Esto es muy a lo grande Esto es una chorrillana Nada que ver con los huevos con patatas De aquí de España Para mí es literal Para compartir Está bien rico Quizás la carne está muy grande A veces la cortan En pedazos más chicos En España le pones Las papas Jamón Y huevo Serían huevos rotos con jamón Que es muy típico también Para compartir Para picar Está también muy bueno Sí, me imagino Y aquí con la carne Está rico La verdad que está Está bastante bien La famosa chorrillana Siguiente arrollado De cerdo Yo lo noto muy sencillo Porque está literal Como hervido Ya Esto por ejemplo Si que tiene sabores Los encurtidos A ver, lo bueno es que se rompe No sé si es porque estoy refriado Pero lo noto es eso ¿Sí? Sí, está bien Está así A ver, tenemos Le falta sal Y siento que es como Un plato A mí me parece muy seco Yo lo veo un plato Para mí Ahora mismo O sea, un plato de enfermo Cuando está malito Que tiene la papa cocidita Es un plato limpio Vamos a seguir probando Comida cachai Comida cachai Sí Se conoció acá Amarra esto Y luego de un tiempo Vuelven Escriben sus romances Sus cosas Ah ¿Ves? Si se conocieron acá Entonces amarran la bombilla Y luego después del tiempo Regresan Escriben su historia Nos conocimos acá Y aquí vivimos Y volvimos Este año Es una historia Todo lo que tú puedes Ay, qué bonito Es algo Claro, todos esos son Personas, ¿no? Han escritas sus historias Se conocieron en la piojera Nosotros designamos Este lugar aquí Es salón de los estudiantes En los universitarios No se pasan más tiempo Siguiente parada Vamos a probar El lomito Oye, qué curioso ¿Qué os parece Si nos conocemos todos En la piojera Para poder escribir Nuestra historia Allí, ¿eh? Ay, me parece algo Súper bonito ¿Qué decís? Chile, ¿no? Nos ha traído aquí Leo Emilio está ahí liado Con sus movidas Después tenemos el puesto Se llama Pobre Guido Que nos lo ha recomendado mucho Nos ubicamos en Persa Bio Bio Es un mercado enorme O sea, hay un montón de Todos te pueden vender Neveras en la calle Bicicletas Eh, parrillas Y obviamente Pues venden comida Este es el puesto El pobre Guido Y el pobre Leo Lo tiene en su canal Va a hacer un vídeo Probando La comida del Persa Que es esta ubicación Nosotros vamos a probar Este sitio A ver qué tal está Aquí está El local Me vas a comer Y aquí hay un montón También De comida Madre mía Esto es una locura Qué rico Por favor Y esto era Ajo Sí, ajo Ajo ¿Y por qué es azul? Secreto de la casa Secreto de la casa Vale Vamos a probar El lomito El famoso lomito Es carne con carne Con carne Las salsitas que van aparte Esta salsa Dicen que es de ajo No sé ¿Qué color azul? Secreto de la casa Secreto de la casa Ají de la casa Ají pica Sí Poco Poco que es Y mayonesa Casera Mayo casera Secreto de la casa Te come súper bien Sin salsa Necesitaría ahora Un bidón de agua Al ser tanta carne No es tan seco Te come bien Es un bocadillo De pura carne Antostadito Y es que la carne Se come muy bien ¿El precio cuánto es? ¿Cuánto costó? Cuatro mil Cuatro mil ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Cuatro mil cuatro Cuatro mil cuatro Cuatro mil por Hostia, qué locura O sea, para Alrededor de unos Cinco euros Está súper 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 bien Oye, yo quiero Yo quiero ir ahí Yo quiero ir ahí Sí, 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 sí Y aquí no paran A full Aquí tienen los panes Aquí están montando Los bocadillos La carne Todo en la plancha Aquí tienen la carta Aquí están los precios Cuatro mil cuatrocientos El clásico Que es el que hemos probado Con tomate cinco mil cien Con palta cinco mil trescientos De queso Ojito, eh Esto con queso Es que hemos probado El básico Yo creo que con más cosas Puede estar muchísimo mejor Siguiente comida Que estamos grabando También para el canal De Leo Nada, un churrasco sencillito Leo me ha dicho Tienes que comer un churrasco Es algo típico aquí En Chile ¡Qué locura! ¡Qué locura! Los cuatro kilos y pico Acabamos de empezar en su canal Esto es que es una locura O sea, no tiene ningún tipo de sentido En este local preparan comidas a lo bestia Tenéis también completos de un metro Vamos a ver qué tal está Lo importante es que esté bueno Así que nada Voy a probar churrasco por primera vez A lo bestia A lo grande Dios, ese es mi gran sueño Comirme una hamburguesa Bueno, una hamburguesa A ver Vale Vale, creo que me podéis llegar a afonar por esto Vamos El churrasco Vale Me parece una locura Me parece una auténtica locura O sea, ese es el gran sueño de Gema Es brutal Es brutal Vosotros lo habéis probado así O sea, algo tan grande Porque yo tenía en mi mente Que era algo más chiquitito Pero no tan gigante Dios mío Para mí esto sería una hamburguesa de carne Está cortada así la carne y el churrasco Está cortada rollo en láminas Rollo que va Mmm, está bueno ¿Sí? El churrasco está rico Desde aquí va a estar seco Me come muy bien La palta yo la veo súper buena Se ve fresca Desde aquí la palta está buena En todos los sitios Es una guarrada Pero está buena Así que mira El churrasco de 8.000 kilos Aceptada Última comida Sabemos que la estaba disfrutando Por el mostacho de palta O sea Di que sí Di que sí Tenía que probar el churrasco Y me ha dicho Que tenía que probar el churrasco Sí o sí Lleva poquito tiempo Estamos en un centro comercial Nos van a cerrar las cosas Así que Sé que es mejor ir a X sitio Recomendado a muchos Pero no me dan la vida Así que vamos a entrar En un restaurante Tipita Tipita Y vamos a probar el churrasco Italiano Hay churrasco Hay churrasco Italiano El centro comercial está muy guay Hemos venido otra vez Porque está cerca del hotel Y Se llama Parque Arauco En el Parque Arauco Muy guapo La verdad que está Muy bonito Igual me la acaba de saludar Me ha reconocido Estoy contento Me ha reconocido En Santiago Acá estamos en el restaurante Vamos a pedir el churrasco Que tiene dos tipos De corte De carne Posta Posta Que está ahí Mira Por ahí Posta Desde abajo Y filete Que está ahí arriba Diferente a la posta Es que la carne Es un poquito más dura Y el filete más tierno Así que nada Nos levantamos por El filete Sí Nos tenemos que llevar Una buena impresión Del churrasco chileno Así que Vamos a por el filete Son como tres mil pesos más Y tiene pinta de estar tiernito Qué bueno Acá tenemos el churrasco Es como una hamburguesa Ternera No La diferencia es que la carne Está cortada como En kebab Sí, como tiritas En tiritas En la mesa Tiene palta Ya me gusta La palta aquí está increíble Madre mía Qué bueno Está bueno La carne se come súper bien Es una lección De pillar la carneta Y con la palta Es muy suave Se come súper bien Ostras Esto es perfecto Como última comida de chile Aprobadísimo La chai pow Es caro, ¿no? Es normal Al final Acá está caro Por lo menos En mi ciudad Puede variar un precio Entre tres mil a seis mil Churrasco Es el precio Acá está el doble Acá está el doble Pero ¿y de cantidad sería así? A veces más grande Está brutal En un centro comercial Tampoco tenía muchas opciones Quería enseñarlo en el canal Pero fijaros Esto que pintaza tú Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Y la aventura de Chile Llorando Por conocerte Por dejarme ser tu guía turístico Y tal cual ha sido mi guía turístico Lo que venía un chile De a pie Que no hemos conocido en nada De Chile O sea, voy a tener que volver Para hacer turismo En Chile Tendrás el mejor posible Porque yo ni siquiera soy de Santiago No, me engañaste No, no soy chileno Hemos comido espectacular Y nos falta conocer El resto de Chile Así que nada Si apoyáis estos videos Una ruta por el sur de Chile Así que hasta aquí El final De este contenido tan bacal Nos vemos En los próximos videos Oye, me ha gustado muchísimo el video Yo sé que ellos dos Hacen una dupla brutal O sea, J Dalmau y Leo Bascuñan La verdad es que hacen Hacen unos videos brutales Y además se nota Muchísima complicidad entre ellos Algo que me gusta mucho Y me hace O sea, hace que me divierta un montón Me da pena Que se acabe ya aquí La ruta de De J Dalmau Por Chile A mí me hizo gustado también ver Que pues eso Un poco más de turismo De él Pero No sé Me ha gustado Me ha gustado Y los sitios a los que ha ido Tenían tan buena pinta Creo que ha ido a sitios clásicos De Chile No sé Quiero que me lo dejéis en comentarios Si realmente ha sido así o no Pero sé que ha ido a sitios Que yo he escuchado Que también me los habéis recomendado mucho Así que bueno Que hasta aquí el video Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el video Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo video Y sígueme en Instagram Que es Arroba Gematebar Podéis uniros también A la magnífica comunidad Que tenemos en Telegram Y seguirnos Porque no También en TikTok Tenéis todos los enlaces En la cajita de información Y nosotros Nos vemos Como siempre Mañana En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!